Can Correntino estrenó técnico, se trata de José María Silvero al ataque, el gimnasio a Eugenio, Justosi que abre para Juárez, la pelota para Morales Santos, se acomoda de derecha por arriba, un golazo en el comienzo del partido, el tanto del gimnasio a Eugenio a través de Morales, llega el empate, Alcina para Rafael Bianchi, el zurdazo del uruguayo, y uno a uno, partido comprometido para los dos en la lucha por mantener la categoría, sobre todo para los correntinos. El final que marja Ángel Sánchez, uno a uno.